En la pista, lote número 20, son dos vacas paridas bra mangris con dos crías macho. El peso total para ellas es de 1.110 kilos. Peso promedio para cada una es de 555 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 11 de la mañana. Lote número 20.